Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa El día de hoy, este hermoso lunes lleno de energía y mucha, y mucha tos No, nada de tos, porque hoy día Megan y yo hemos salido a correr y estamos con mucha energía Pero hoy día pasaron dos cosas muy interesantes en el mundo de los videojuegos Una muy buena y la otra muy mala Pero ahora empecemos con la buena, con la chida Por la puta madre señor gato, puede dejar de estar rascando esa caja Muchas gracias Bueno, hoy día señores, 4 de marzo, adivinen que paso, que paso el 4 de marzo Bueno, hoy la Playstation 2 nació en Japón O sea, estamos hablando de hace 19 años atrás Ah sí, hace 19 años, esta consola que nos trajo un chingo, pero un chingo de hermosos juegos Nació, Barzo 4 2000 La Playstation 2 fue lanzada en Japón Y con ello obviamente grandes videojuegos que se siguen jugando y se siguen remasterizando hasta el día de hoy Luego la Playstation llegó a Norteamérica el día 26 de octubre Y en Europa llegó el 24 de noviembre del 2000 Así que desde ese día hasta la fecha se han vendido Sí, 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 sí Escucha bien, 155 consolas de Playstation 2 Oh my god Eso es una de las grandes ventas en la industria de videojuegos y consolas Yo me acuerdo que en el 2018 Sony dijo Saben que amigos de Playstation hay que decirles goodbye a la producción de Playstation 2 en Japón Ojo, escucha bien 2018 decidieron parar con esto de Playstation 2 Imagínate que tanto poder tuvo esta vieja consola Muchos fans estamos celebrando Inclusive yo también tengo una Playstation 2 Y me gustaría saber ¿Qué videojuegos marcaron tu época en Playstation 2? Para mí, los juegos más, bueno, no tan populares Fueron Ruloros Tenemos el Dragon Ball El Hunting Grunt El, bueno, Dororo Que lo jugué recién, este, hace dos años atrás Muy bueno Y los clásicos Metal Gear y demás Podrían enumerar muchísimos videojuegos Pero yo quisiera que la banda Ustedes, men Me digan Duxa, este juego de Playstation 2 fue mi favorito Y esto y tal Y que entre ustedes interactúen y digan Ah, no mames, yo jugué ese juego, men Y es lo máximo No, yo jugué ese juego y es una mierda, men No lo juegues Y aparte es muy caro Pero bueno Eso es algo que quería celebrar y comentar con ustedes Playstation 2, men Uno de los mejores sistemas, tal vez Creados a la historia Aparte de Super Nintendo Mmm ¿Quién sabe? No lo sé Pero sinceramente Es bueno siempre recordar el cumpleaños de Algo importante, ¿no? Y no hay nada más importante de repente Que esta hermosa consola Que la verdad nos ha traído Neta, wey Un montón de horas de diversión Y bueno Ahora Vamos Señor gato Que estás ahí mirándome Con la mala noticia, men A ver, ¿dónde está? Mira Yo hace unos días Bueno, semanas atrás Hablé sobre Anten Dije que el juego Se veía bien Que lo van a mandar a la verga Fue lo que digo siempre Lo van a mandar a la verga, men No Ojo El Anten es un buen juego, ¿vale? O sea Los trailers La beta Todo eso Se veía ok Bueno Ok EA Señores Amigos que tienen Playstation 4 Y piensan comprarse Anten Oh, de repente tú Mi querido amigo Ya tienes Anten en Playstation 4 Y te ha pasado lo que voy a comentar O tal vez te puede pasar Lo que voy a comentar Atento, men Porque muchos usuarios de Playstation 4 Están reportando Están reportando errores con Anten Y están buscando la manera de conseguir refunds Si, el famoso refund El reembolso De los juegos digitales Ya que si tú compras un juego físico Pues lo compras en GameStop Y pues y sabes que Y dame Anten Y lo juegas Puta madre, no, está mal Sabes que este juego es una mierda Deme otro ¿Qué juego quieres? Ah, dame Devil May Cry Ok, toma Lo puedes hacer Porque es físico Pero, ¿qué pasa con lo digital, men? Lo digital en consola no hay refund Solamente en Steam En PC Pero bueno, pues Anten Ha tenido un lanzamiento No, no tan bueno Ok, inclusive con el parche 1.0.3 que sacaron Que decía que Sí, vamos a arreglar Esto es problema de crashing Y todo eso Pues A la mierda, men Porque hay Muchísimos jugadores En consolas Reportando de que el juego Hace que la consola Se te crashee, men ¿Cómo? Sí El juego Anten Tanto Acá como dicen Para Xbox Pero más Para Playstation 4 Hace que la consola Sufra un crash Horrible O sea, no es el crash Mánico ¡Wahoo! No, ese no Ese crash no Ok Te crashea Te caga la consola Así que Ahora Tengan mucho cuidado Hay una propuesta De parte de Sony Y Sony sabe De que Anten Que está hasta la hueva Lo sabe Y está viendo Una manera De ofrecer Reembolsos Sin Como dicen acá No question ask O sea Compraste Anten En digital Ya toma Tu reembolso Y te vas a decir ¿Cómo? ¿Qué cosa? Si Playstation Ninguna consola Bueno, no sé si es Xbox Pero Playstation No hace reembolso Bueno Mucha gente En Reddit Comentó De que estuvieron Contactándose Con Playstation Para resolver Este pedo Porque es una mamada Que un juego Te crashee La consola Y los comentarios De personas De Sony Fueron los siguientes El juego Está roto En Playstation 4 No queremos Arriesgarnos En ¿Cómo puede ser Sigue esto? En En arruinar La consola Con este juego Así que Este producto Es defectuoso No te preocupes Estamos viendo La manera De conseguir Reembolsos Para todos Aquellos usuarios Que compraron Anten En versión Digital Otras personas Han tratado De conseguir Reembolsos Pero no han tenido Éxito Traté de hablar Con el Sony Support Chat Y rechazaron Mi reembolso Esto parece Que está Fuera de control Fue lo que dijo Un usuario En Reddit Otro usuario Este está bien cagado Escúchenme Otro usuario Reportó Fui a hablar Con el Sony Support Y sabe Lo que me Recomendaron Que Duxativa Que nos Recomendaron Deja De jugar Ese juego Que Hijos De puta O sea En vez de que Te den una Solución Te digan Sabes Que Mira Te vamos A dar Reembolso O sabes Que Vamos A A ver Como Solucionamos Esto No Ya Compraste El juego Ahora Me chupas La pinga Y Deja de Jugarlo Porque Ya tengo Tu dinero Pero el pedo No es aquí Vana También la gente Debería hacer algo Ya que es su juego El juego está roto No sirve Anten en Playstation 4 Y en Xbox Atentos Señores Corra la voz Hashtag No anden en Playstation 4 Porque se crashea la consola Más que nada en Playstation 4 En Xbox Por ahí también se ha reportado Pero no está muy cabrón Pero repito Tengan Muchísimo Cuidado Es un desastre Esto de antes Y la gente de EA Y Bioware No porque el lado está juntos Esperemos Que EA No haga mierda Bioware Porque Neta Ven Ha recibido Un recibimiento Muy pobre Este videojuego de Anten La neta Horrible Triste Malos ratings Aunque por ahí Me han hecho Dos personas Que ya saben Quienes son Que el juego está muy bien Que está divertido Y todo Inclusive yo lo jugué Y estaba ok Nada más El loot es un asco No sabes que mierda agarras Bueno En PC No se crashea Dios gracias Pero Está muy raro Y es una huevada O sea Me pierdo Al menos en Destiny Tenías algo donde ir Una flechita o algo Un mapa bien chido Pero acá hay un mapa Pero Está más confuso Que pelo concha De hippie Así que Es una mamada Así que banda Tengan mucho cuidado Dos cosas Una cosa buena Una cosa mala Cumpleaños de la Playstation 2 Por favor comenten Que es Lo que les gustó Y pues Que más No les puedo comentar Nada más Yo me despido Gente Fui Duxa Cuidado con el anten Tengan un hermoso día Banda la verdad Está hermoso hoy Recuerda seguirme En mis redes Homosexuales Tanto Twitter Por favor Sígueme en Twitter En Facebook Que pongo memes ahí Bueno yo los pongo Los pongo a otra persona Pero más en Twitch Que ahí paro siempre Jugando mamadas Que nadie quiere ver Ok También recuerden Que se viene Devil May Cry Y el modo de historia Me lo voy a aventar En Twitch Pero no se preocupen Que todo también Estará aquí En YouTube Porque mucha banda Me está preguntando Si lo voy a subir a YouTube Pero sí Si he llegado a esta parte Del video Sí lo voy a subir A YouTube Ahora sí me voy Porque el video Llegó a 10 minutos Y ya podré cobrar Mis 32 centavos Un abrazo Ahora sí Nos veremos Hasta la próxima Bye